Feliz Domingo para todos. El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo quinto de San Marcos. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo que realiza dos preciosos milagros. La resurrección de una niña que tenía 12 años de edad cuando murió y Cristo la resucita y la curación de una mujer que con la misma cifra de años padecía una enfermedad de pérdida de sangre. Les invito a que en esta ocasión volvamos nuestra atención a la resurrección de esa niña. Nos dice el Evangelista que Cristo para referirse a lo que le ha sucedido a la niña utiliza estas palabras no está muerta, está dormida. La gente se queja y se burla de Cristo porque ha dicho estas palabras pero Él pone orden en medio del caos propio de aquel duelo expulsa a la gente, es lo que nos dice el Evangelista expulsa a la gente de aquella casa y se queda únicamente con los padres de la niña y con tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Los papás de la niña y estos apóstoles que podemos llamar privilegiados van a ser testigos de excepción del momento en el que Cristo con palabras sencillas y llenas de amor devuelve el regalo de la vida a esa pequeñita. Talita Kumi Niña, a ti te lo digo, levántate. Examinemos los hechos y destaquemos unas tres cosas porque aquello que Cristo realiza no solo es una obra de misericordia también es una obra de pedagogía. Los milagros de Cristo curaron una vez a aquellas personas pero a nosotros pueden curarnos de muchas maneras de nuestras ignorancias, de nuestros errores y de nuestros pecados. Observemos la diferencia entre la actitud de la multitud y la actitud de Cristo. Esta es la primera enseñanza que quiero subrayar. Esa multitud llorosa, escandalosa supuestamente está manifestando amor pero ese amor que se queda solamente en el lamento y que pronto degenera en caos realmente es estéril. La sola emocionalidad humana no tiene fuerza para cambiar las cosas. En medio del caos, del sobresalto, de la pura emocionalidad muy poco es lo que podemos recibir de la obra preciosa de Dios. Cristo en cambio toma una actitud de sobriedad una actitud de cariño y una actitud de oración. Este es el ambiente propio para percibir las obras de Dios. El escándalo, el caos, el ruido, la multitud no son el mejor ambiente para descubrir lo que Dios quiere de nosotros. Por eso sucede con tanta frecuencia que las obras más bellas de Dios las encontramos, por ejemplo, en tiempos de retiro espiritual. Un poco de silencio un poco de orden en nuestra vida y las cosas ya se ven de otra manera. Así que, he aquí la primera lección No tanta emocionalidad exterior no tanta fachada más interioridad sobriedad oración Segunda lección Cristo se dirige a esa niña La expresión aramea Talita Kumi es una voz que se dirige exactamente a esa persona A ti te lo digo Es necesario dejar encontrarnos por Cristo y es necesario escuchar su voz dirigida exactamente a nosotros A ti te lo digo Tomemos Tomemos las palabras del Evangelio Tomemos los sacramentos de la Iglesia Tomemos las oraciones que tal vez hemos dicho muchas veces Pero esta vez tomémoslas como parte de nuestro propio corazón como realidad íntima como conciencia viva de quien es el Dios que ha querido acercarse a nosotros A ti te lo digo Tomemos esa palabra de Cristo Dejemos que su mirada se pose sobre nosotros Dejémonos alcanzar por su voz Y la tercera lección Levántate Levántate Algo ha de cambiar en nosotros Levántate A Lázaro le dice Sal fuera A la niña esta le dice Levántate ¿De dónde tiene que levantarse esa niña del lecho de la muerte? ¿De dónde tiene que salir Lázaro del sepulcro? ¿Qué tiene que cambiar en mi vida? ¿Qué tiene que cambiar en tu vida para que Cristo sea verdaderamente Rey y para empezar una nueva existencia? Tres lecciones preciosas para este domingo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!